Bueno, hola, buenos días. Nos encontramos aquí y le damos la bienvenida a GD Deportivo Fútbol Club en la presencia del subpresidente para presentar uno de los pocos derbi provinciales que vamos a tener en la categoría, con un club que viene emergente desde hace años atrás, cuando es la nueva creación y empujando fuerte, con un derbi que le hemos apodado de Ibe de Bonvino, un derbi histórico porque es la primera vez que se enfrenta en competición oficial tanto el sanluqueño con este Ceres. La relación entre ambas entidades ha sido bastante buena y creíamos oportuno y creíamos necesario de presentar, de darle un toque especial a esta jornada porque nos separan 18 kilómetros de distancia. Se presume que en ambos partidos hay un gran desplazamiento de la afición visitante. Para este partido ya, si me corrige el presidente, hay mil entradas vendidas a la afición visitante. Lo que pedimos desde aquí también, valga la redundancia, es algo de lo que sirve este acto, es la cordialidad que hay en ambas entidades, que el espectáculo se viva dentro del campo, que haya respeto, que es lo que defendemos como representantes de ambos clubes. Y nada, espero que tenga una muy buena estancia en San Lucas el domingo, tanto la entidad como la aficionados como sus aficionados, que disfruten de un partido vibrante, en el que haya muchos goles, pero que al final del partido los tres puntos se queden en San Lucas. Y no te puede ser otra cosa. Pero sobre todo que disfrutemos. Le doy los pasos al presidente. Muchas gracias, Juan, por invitarnos, por tener el detalle de invitarnos a este acto. Yo quería decirte que nosotros esperamos todo lo contrario que lo que estuvo. Pero bueno, eso va dentro del fútbol y después la pelotita es la que manda y que lo sabemos todos. Jerez y San Lucas. Bueno, para Jerez y San Lucas y San Lucas y Jerez no se podían entender unos sin la otra. Realmente tenemos dos ciudades que son muy parecidas, pero en su estructura social, en su estructura económica, en su estructura, en todas las formas, en todos los aspectos. El vino nos une. La pasión por la viticultura nos une. Nos une una pasión y una adoración por la Virgen de Rocío. Nos une una feria, la del caballo en Jerez, la de la manzanilla aquí, que es maravillosa y que yo junto con mi mujer vengo en muchas ocasiones. ¿Qué viernes no ha venido un jerezano a la feria de San Lucas? Pues muchísimas veces. Bueno, pues, como tú decías, el domingo el Palmar, debido a todo esto, debido a este hermanamiento que hay entre las dos ciudades realmente. Fíjate tú, que yo recuerdo que mi padre, que fue presidente también del Jerez Deportivo, en sus comienzos, tenía íntimos amigos aquí, como era don Antonio Barbadillo, que fue presidente de la Diputación y que fue presidente, yo creo que del San Luqueño, me parece, en alguna ocasión. De mucha gente, don Ramón Octavio, Benito Barbadillo, que era pasante suyo en el despacho y que era un tío fabuloso que se llamaba, que se quería como jurispoeta, porque le gustaba tanto la ciencia jurídica como también la poesía. Y era una persona maravillosa. Y Ignacio Hidalgo García de Velasco, que fue uno de sus últimos pasantes, que no por ello quiere decir de los menos importantes. Bueno, pues todas estas cosas hacen que Jerez y Sanlúcar estén íntimamente interconectados. Y el domingo tiene que ser un espectáculo, un espectáculo de luz, de color. Este campo se tiene que llenar, bueno, ya hay mil entradas, como decía, que son las que gracias a vosotros nos habéis cedido para la venta. Mil entradas están vendidas ya en Jerez, pero hay demanda de entradas todavía. Yo creo que podrán venir unos 1.200, 1.500 jerezanos aquí a disfrutar, como disfrutan siempre, cada vez que vienen y vienen abajo de guía, que vienen a la plaza El Cabildo, que vienen a todos, porque vienen a disfrutar. Y tenemos que disfrutar y tenemos que desdramatizar el fútbol. Esto tiene que servirnos de unión a las dos ciudades. Y que, desde luego, después de un partido brillante que espero de los dos equipos, quien gane es el Jerez. Entre ambos clubes ha habido ida y vuelta. Y eso es bonito, ¿no? En el fútbol, en el mundo del fútbol. Lo que tenemos que es normalizar todas estas cosas, ¿no? Ni hacer un drama porque un jugador pasa de un equipo a otro, ni nada, ¿no? En absoluto. Sí, al fin y al cabo, nosotros seguimos un protocolo que es el que marca la Policía Nacional. Se le indica, más o menos, los espectadores que van a ver y ellos te indican, pues, el número de efectivos que tienen que existir, tanto de seguridad como auxiliar, por qué puertas deben entrar. Habitaremos, como pasó contra el Recre, una puerta solo para la afición visitante en un sector. Y después, un sector también de la grada general, porque han ampliado la venta de, pues, solo detrás de un campo. Detrás de la portería tenemos 600 entradas, 600 localidades. Los otros 400, pues, irán ubicados en la general, en la parte más cercana al córner donde están ellos instalados. Y, bueno, y habrá protocolos de seguridad como auxiliar en cada partido que te obliga la policía. Bueno, pues, la semana, pues, la rutina semanal y, de siempre, la gente está muy animada, está con buenas sensaciones y, bueno, pues, con ganas de llegar al partido y hacer un buen partido. Bueno, bueno, esa semana, la verdad que, bueno, vamos creciendo durante las semanas anteriores. Es verdad que, bueno, que las dos últimas, con muchas mejores sensaciones, el equipo está haciendo méritos para conseguir ya de una vez la victoria. Y, bueno, estamos insistiendo en el trabajo diario en ello, como digo, con esas mejores sensaciones. Y, bueno, y desayunaría el domingo para conseguir hacer un buen partido que nos lleve a esos objetivos, ¿no? Bueno, venimos de ganar fuera contra Sevilla. Fue un partido que, bueno, conseguimos los tres puntos, pero las sensaciones no, a lo mejor no fueron tan buenas como el partido de, por ejemplo, Recre, que al final empatamos. Pero, bien, estamos haciendo una semana de entrenamientos, hay ganas de que llegue el partido. Y, bueno, otra vez, un poquito, resarcirnos de las sensaciones, más que nada, encontrar otra vez esas sensaciones buenas de juego el domingo, ¿no? Entonces, bueno, hay mañana prepartido, último partido, último entrenamiento y con ganas de que llegue el domingo. Bueno, nosotros esperamos un partido complicado, un partido que aquí sabemos que en este campo siempre es un partido intenso, que yo creo que el equipo que nos recometa va a tener mucho ganado en el partido. Y nosotros lo afrontamos un poco en rabietad, porque creo que ya estamos haciendo mérito para tener más puntos de los que tenemos. Que al final este fútbol, que al final durante la liga, pues hay veces que te dan y otras veces te quitan, pero que el equipo llegue con muchas ganas de intentar llevarse los tres puntos, porque llevamos dos semanas que creemos que deberíamos tener más puntos y nada, con muchas ganas de que llegue el domingo e intentar darle una alegría a los nuestros también. ¿Después de todas las plantillas para el domingo o tienen dudas por el día, esperando el día de mañana? Bueno, pues en nuestro caso sí, tenemos algunas dudas. Baja definitiva si tenemos a Moro, pero tenemos jugadores que hay que valorar mañana, si pueden entrar o no. Bueno, nosotros prácticamente igual. Es verdad que la semana, el partido pasado, dejó Renke ante algún que otro jugador. Durante la semana han tenido que ausentarse de varios entrenamientos y están en esa fase de intentar ir mejorando las sensaciones para llegar al partido. Las bajas claras de Durán, que ya lleva tiempo en su fase de recuperación, y posiblemente la de Javinaba, también por molestias en el isquio, y después varios jugadores ahí entre algodones, que esperaremos a mañana para ver qué sensaciones y si esa recuperación ha sido lo positiva que necesitamos para que llegue al partido el domingo. Bueno, las referencias que tenemos tienen razón. Yo lo he visto muy poco, pero he visto algo sobre el partido el Betis, y como me han enseñado todas las buenas del Jerez, casi mereció ganar. Por ocasiones, es un equipo muy bien trabajado, con un estilo de juego muy definido, y yo creo que efectivamente jugando de esa manera van a salir, van a llegar los triunfos. Pero nada más que, espero que no se te ocurra que sea mañana. Intentamos seguir un poco lo que nos da tiempo a todos los rivales, sobre los que tenemos más cercanos, y la verdad que el Atlético está en una buena dinámica. El buen trabajo del Mister de aquí en torno, se palpa en partido tras partido, y luego esa dinámica posible también le hace, en situaciones complicadas, salir adelante. Viene en ese crecimiento de autoestima y confianza, por los últimos resultados, como ellos mismos han dicho, esa victoria en Sevilla por 2-3 en el último minuto, siempre te da ese plus motivacional para crecerte, y sabemos que ahora mismo está en ese estatus, a nivel anímico. Nosotros venimos de menos a más, y al final puede que sea con esas dos líneas, porque sea un partido igualado, que al final los pequeños detalles será el que marque el débil y el resultado. José, qué mejor regalo que una victoria aquí, después de que hace tres días se cumpleaños. Bueno, la verdad que ya a mi poder se lo agradece también, que el regalo por anticipado fue la actitud que tuvieron en el partido anterior ante el Betis B, que para nosotros fue un orgullo ver los pelear hasta el último minuto, aunque no consiguiéramos la victoria, y hacer méritos más que suficientes para conseguir esos tres puntos, y como dice el Capi, eso es lo que se convirtió en rabia para los partidos venideros, de que estamos intentándolo, estamos persistiendo, y no llega en modo de victoria, y bueno, tenemos muchas ganas de que sea ya que tocan el Palmar, bueno, pues es casualidad, pero fuese donde fuese, pues nuestra intención iba a ser la misma. Martín Ibello, ¿cómo se vive dentro del vestuario? ¿Necesitamos que lo hacemos con un partido de carácterística? Sabemos que el partido del domingo va a ser un partido bonito, para los jugadores bonitos de vivir, porque el ambiente, como el otro día contra el recre, el estadio prácticamente lleno, dos aficiones, como tú dices, con rivalidad, pero rivalidad sana, entonces creo que no hace falta extra motivar a nadie, ya cada uno lleva ya esa motivación, entonces nada, con ganas de que el domingo la afición de San Lucas se note, más que la del Jerez, y a partir de ahí, pues bueno, intentaremos sacar los tres puntos. Como en este partido, yo creo que son partidos bonitos, son los partidos que a los jugadores les gusta jugar, por el ambiente de fútbol que va a ver, que se espera, por el campo del Palmar, que siempre es un campo típico de fútbol, de segunda vez, y bueno, nosotros, los futbolistas, deseando que llegue el domingo para tener esta competencia sana, y por supuesto, como te hizo antes, intenta darle una alegría a nuestra gente, así que, bueno, llevamos semanas buscándolo y no terminamos de encontrarlo. Antonio, ¿cómo ha pasado el equipo la semana? Bien, bien, hemos tenido una rutina, bueno, adecuada al momento este, hemos tenido, es decir, salimos un poquito perjudicados del partido de Sevilla, un partido duro, pero bueno, se ha ido recuperando la gente, cada semana el tratamiento es un poco distinto en función de las necesidades y de cómo está la situación de los jugadores. Creo que nos hemos adaptado y yo espero que el entrenamiento de mañana sea el adecuado o un partido, un sábado tiene que tener el equipo una intensidad propia del juego, que es como lo tratamos de hacer siempre. Gracias. Gracias.